De parte del PNUD y de otras agencias de Naciones Unidas es para nosotros un privilegio poder ser parte de esta visión y colaborar y poder también llevar la experiencia mexicana a otros países de la región que enfrentan retos muy parecidos y traer experiencias interesantes de otros países para el caso mexicano. Gracias.